¡Pepirotes! Estamos aquí en un nuevo vídeo, continuamos con la serie de los Tier 1, vamos con el Tier 1, me quedan dos, sí, me parece que dos macetes más que enseñaros del Tier 1, al menos que cambien las cosas, que son el Agro Paladin y el Piccaro de Misión, me parece. El que va después del mazo de Gostragera otra vez, a ver, el orden son el Agro Piratas, el Miss Reign de Paladin y luego va el Agro Paladin, ¿vale? Y luego va el Miracle, y luego este y luego el de Misión de Piccaro. No voy a traer el de Paladin porque se da mucho Paladin de seguida, así que voy a traer el de Towns, ¿vale? Lo llaman Lanzamuros y lo voy a repasar así rápidamente porque ya casi todas las cartas las conocéis, así que lo digo así rápidamente. Hay versiones de este mazo que llevan esta carta para ganar más armadura, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí, aquí, la Forjadora, se llama, ¿no? La Forjadora de Armaduras, pero bueno, en mi versión no lo vamos a llevar, así que no, pero bueno, hay versiones que sí lo llevan. Bueno, a ver, llevamos la misión evidentemente, que nos da Sulfuras cuando jugamos 7 Provocar, porque si no no haría sentido. Llevamos 2 embates con escudo, 2 Bellininos, 2 Micolopeces, todo esto, limpiezas, 2 Ejecutar, más limpieza, 2 H de Garraimia, ya sabéis que este arma en casi todo mazo de guerrero tiene que ir, porque es una de las mejores armas que hay de coste bajo del juego, bueno, una de las mejores armas que hay, porque te jode vivo este arma. Nada más empezar te jode vivo al rival porque le limpias casi cualquier cosa. 2 Sucias Rattar, 2 Acoritos del Dolor, 2 Bloquear con Escudo, 2 Defensor de Piedra Loma, que esto nos va a dar más town para seguir ciclando la misión, 2 Necrojados Devastadores para poder activar Gat, sea el Ejecutar o el Dormico de los Peces, 2 Camorras, 2 Forjadoras Callejeras, una Prole de Cuernosaurio, solo llevamos... De Cuernosaurio, no de Cuerno Atroz, solo llevamos una, porque tampoco es que sea un Epirro muy bueno de coste 5, cierto es que luego el Provocar que te da es 6-9, porque este 5 sí es bueno, pero bueno, llevamos uno porque es una bestia y nos va a venir muy bien con el Curator, porque si no lo hemos robado ya, lo vamos a robar, y si ya lo hemos robado, pero hemos metido el 6-9, pues lo vamos a robar, o sea que es bueno llevar uno, dos, quizás sería muy excesivo. Lo bueno también del Curator es que vamos a robar, si no lo hemos robado ya, un Racco Pimordial, es decir, vamos a tener el turno 7, y el turno 8 lo tenemos asegurado, porque vamos a robar uno de nuestros dos Racco Pimordiales. Y vamos a Groma Grito Infernal, porque va a ser uno de nuestros Finisher, aparte de Sulfuras, y tenemos maneras de activarlo, como es el Torbellino, por ejemplo, este torno no le llega al mana con el Necrófago, pero bueno, con el Torbellino sí que podemos llegar a activarlo, y aparte que es un Cargar y nos puede ser útil, aunque no sea como Finisher. Y nada, venga, vamos a ver qué tal se nos da hoy el día, porque ya os digo yo que juego una partidita, y no, ¿vale? No, hoy tampoco es el día de... se ve que no sé, que cuando voy a grabar no es el día. Como veis ya estoy en rango 15, no es un gran rango todavía, pero bueno, tampoco es que haya jugado demasiado, y tampoco es que haya tenido mucha suerte jugando. Pero venga, a ver qué tal se nos dan las partiditas. A este maceta lo hacen counter el Miracle de Pícaro y el Ruida de Jade, y creo que una versión de Zetún de... no sé, una versión de Zetún, no sé cuál, pero de Paladín seguro que no es. Vale, vamos a buscar unos costes un poco más bajos. Lo vamos a tener complicado de todas formas, porque el Paladín, sobre todo si nos sale agro y nos tocan una mano como esta tan especial, ¿vale? De vamos a buscar costes bajos y nos sale los costes más altos que tenemos en la esta, pues evidentemente no vamos a poder hacer gran cosa si es agro o si es mi range. Pero bueno, que esto es Hellstone, ya sabéis que mi suerte es nula. ¡Nula! Venga. Así que me da que vamos a recibir mucho en esta primera partidita, pero bueno, yo os lo dejo. Es que, en serio, si no tienes suerte, da igual el mazo que juegues, ya lo he dicho muchas veces, da igual el mazo que juegues, porque te van a reventar la cara. Y tiene pinta de que me la van a reventar con dileza. Menos mal, me ha salido esto. A ver, vamos a pensar. A ver, vamos a pensar. Los cuatro se no me los voy a quitar, así que me da un poco igual. La enamorra la tengo en turno cinco. En turno dos me puedo jugar una hidróloga. Y matar un 2-1, cierto es que luego me acabaría quitando cuatro vidas. Pero una de las cargas me la tengo que dejar por si suelta el líder de guerra muslo, el 3-3. Vamos a atardearle. Sé que pierdo dos vidas, pero bueno, es mejor perder dos vidas que cuatro. Y una carga del arma en un bicho que es un poco miseria. Pero lo que hay. Bueno, como vemos, esta es la temática de siempre de mis partidas. Yo teniendo una mano pésima. Solo hay que verlo. Los tres costes más altos de la balaja, pues bueno, pues en mi mano. No, porque evidentemente robar costes bajos, pues no puede ser. Y el rival, pues bueno, simplemente va a lanzar cartas y me va a matar. No hay mucho que enseñar, porque simplemente no voy a poder hacer nada. A ver si vamos al turno cinco y la gogamorra. Sí, sí, hijo mío, eres muy bueno. Tú y tus frases. No me voy a gastar el arma. Porque al turno siguiente voy a hacer camorra y lo que sobreviva, mientras no sea este, lo voy a matar. Es que pepino, es que así no se puede jugar. En serio, así no se puede jugar. ¿Qué os apostáis en que sobrevive? ¿El 6-7 o el 2-6? Sobre todo el 6-7. ¿Os apostáis algo? Yo lo que queráis. Bueno, al menos el 2-6 y no el 6-7, porque ya me lo voy a venir. Nada, vamos a seguir guardando la carga del arma, pero de todas formas... Joder, macho. En serio. En serio, no se puede jugar así. Es que así no se puede jugar. En serio, es que así te desmotiva totalmente al jugar. Pero totalmente. Venga, vamos a ver qué aguantamos. Pero es que esto... Es que esto te mata cualquier partida. En serio, te mata cualquier partida. En serio, te mata cualquier partida. Estoy fuera, eh. O me toca el curator. O un town, o estoy fuera. Bueno, bueno, esto me voy a quitar el 6-8. Vale. O malo que igual... Oh. Bueno, así mejor. Me lo voy a quitar, yo creo que... Me lo voy a quitar, yo creo que... Que con el ejecutar... Que con el ejecutar... Y me dé más armadura. Vale, vamos aguantando. En el turno siguiente podemos hacer limpieza y ya se va a quedar sin cartas. Pero madre mía. Es que sobrevivir con esto... Pelita. Vale, me da un poco igual porque lo voy a limpiar toda la mesa. Menos esto. Uf. Esto ya no me gusta tanto. Y menos que la cogió tan rápido. Seguramente le ha tocado el de... Reduce la defensa a uno, pero bueno. Lo bueno es que le limpio todo esto, menos este. No, no, nada. No ha cogido... Le llega a tocar el secreto de la defensa a uno y me jode vivo. Vale, el tío este ya está afuera. Hemos conseguido sobrevivir. Porque es que madre mía. Es que cuando te toca esto es que normal que te pongas pesimista, macho. Es que llevas tres costes ocho en el mazo y te tocan todos seguidos. Es que... Es como... Pues vale, juego, gracias, eh. Pues vale, juego, gracias, eh. Eh... Vale, a ver. ¿Cómo hacemos esto? Vale, a ver. ¿Cómo hacemos esto? Vamos aquí para arma. Vamos aquí para arma. Eh... Eh... Vale, es el de a revivir. Vale, es el de a revivir. Pues... Matamos aquí. Matamos aquí. No sé si es innecesario hacer esto para matar estos dos. No sé si es innecesario hacer esto para matar estos dos. Pero es que lo hubiera soltado otro down. Pero es que lo hubiera soltado otro down. Pero es que lo hubiera soltado otro down. Que me va a dar una carta. Porque tengo los dos racos en la mano. O tenía los dos racos. Pero bueno, ya hemos ganado, básicamente. Pero bueno, ya hemos ganado. Lo sé, lo sé. Me voy muy pesimista. Lo sé. Lo vuelvo a... Me cago en la puta. ¿La puta en serio? Me cago en la puta en serio. Me cago en el mismo. Me cago en la puta. Me cago en el mismo. Yo... No llego. Ya en turnos altos tenemos más ventaja que el. Sobre todo porque tenemos más limpiezas y sobre todo porque tenemos limpiezas. Al no tener ya la carta del día de los muslos, lo único el fin ninja como se llame. Vale, se ha gastado los dos, los dos esta bendición de poderío como se llame, o sea que el embate no me voy a limpiar los que sean de mucho más tamaño que ese. Así que yo creo que lo que vamos a hacer, pero es que no me quiero quitar la armadura, vale. ¿Y cuántos de estos llevamos? Llevamos muy poquitos. Hay versiones que llevan taunts de coste más bajo para sacarse de la misión. Ya os digo que hay muchas versiones de este mazo, vale. ¿Me cojo este? Vamos a coger este, ¿por qué no? Eh, hay versiones distintas que llevan la forja de las armaduras, por ejemplo, para llevar, para conseguir más armadura o llevan taunts como el elemental ese que es un 1-5 que no sé cómo se llaman, no sé qué tal kitran. Eh, que son de coste más bajo, pero bueno, yo tengo, estoy más enfocado a un mazo de limpieza de mesa y a, y un poquito más al late, ¿vale? Y esa es la carta de cortesía que me puede llegar a fastidiar un poco, pero bueno, que tampoco es gran problema. ¿Le soltamos el taunt 8 o muchos taunts? Vale, yo creo que lo primero, vamos a matar esto. Y vamos a soltar esto. Le puede limpiar la hidróloga, lo sé, pero bueno. Eh, que me trae él, si quiere. Buah, se va a inflar eso un puto huevo. Lo bueno es que en defensa no se va a inflar. Bueno, si se va a inflar porque van a salir los, los líderes de guerra. Los líderes de guerra. Y encima los dos. Madre mía. Le puede tener más suerte. Le puede tener más suerte. Bravo, amigo, eh. Joder, macho. De verdad. Entre mis mierdas de robos y que el pavo este le está saliendo al final lo único que le salvaba el culo. Lo único que le salvaba el culo. Ay, dios mío. O me sale el dormilio de los peces o la camorra o... Puedo seguir aguantando. Debo presudarte. Me toca esta mierda que no me sirve para nada. Bueno, vamos a ver si con esto llegamos a robar el dormilio con los peces. Joder, macho, por favor. No es tan difícil, de verdad. Puto juego. Que me va a acabar ganando al final. De verdad, qué tristeza, por favor. ¿Qué hago yo ahora? Quizá uno de estos que va a revivir. No va a revivir. No va a revivir. Es que ya me ha ganado, macho. Ya me ha ganado. Los top de de mierda. Es que son los top de de mierda. Es que son los top de de mierda. Ese top de que es un favor divino. Y se mete en la partida. Y yo pues me top de que o dos de estos seguiditos. Y ya está. Me da de saldar veneno, más 100.000 de ataque y fuera. Qué injusto es este juego, de verdad. Qué injusto es. Venga, gáname ya. Deja de intentar hacer BM, que te he silenciado. Te aprenda a sumar. Bravo. Viva el gesto. Con partidas así es que se te quitan la gana de jugar, de verdad. Pero venga, vamos a hacer otra partida. Madre mía, de verdad. Y lo volveré a repetir como 50 veces más en el vídeo. Da igual el mazo que juegue. Da absolutamente igual el mazo que juegue. Si no tienes suerte, no vas a ganar. Y los top de que os esos de los 3 costes altos. Nada más empezar el juego. Más que luego el rival. Pues bueno, pues se queda sin mano. Roba el favor divino y ya está. Y luego por del fin ya le salen los más 3, más 3. Pues bueno, a la fiesta. Y luego yo, venga, necesito un domingo los peces. Pues no, una colito. Digo, bueno, todavía puedo robar una carta con una colita. Otro colito. Robo una carta. Otro colito. Bien. Gracias, juego. Gracias. Lo que necesitaba. Los acólitos. Gracias. ¿Para qué dármelos en turno bajo para poder robar cartas desde el principio? No, no, no. Mejor de me dar los turnos 8 al principio. Y los acólitos al final cuando son inútiles. Gracias. Y sí, voy a jugar muy enfadado. Y sí, voy a jugar muy enfadado. Porque la partida que he grabado para testear el mazo antes de jugar también me ha enfadado mucho. Y este mazo también me hace un daño brutal. Sobre todo me hace un daño brutal. Porque yo y mi suerte generalmente se sacan la misión en turno 4. Explícame tú cómo se sacan esta misión en turno 4. Pues ya os apostáis que se la sacan en turno 4. De verdad. Es que yo, yo es que ya me revuelvo y ahora. Es que ya me revuelvo y ahora. Se la va a sacar en turno 4, eh. Se la va a sacar en turno 4, eh. ¿Os lo digo en serio que se la sacan en turno 4? En serio que se la sacan en turno 4. Es que la polla, en serio, es la polla este juego. Es la polla. O sea, de 30 cartas. De 30 cartas. ¿Vale? De 30 cartas que tiene. De 30 cartas que tiene. Los dos bichos de devolver a la mano con combo. En la mano. Y que os apostáis a que tiene la otra devolver a la mano. Es decir, de sus 30 cartas. Tiene justo esa para sacarme la misión en turno 4. Y decir, soy el mejor. Y hacer el RNG y decir, que bien juego. Bien jugado. Ay, Dios mío, de verdad. Yo no sé si es que cuando grabo se alinean todos los planetas o qué. En serio, es que es la polla esto. Es que es la polla. Es la polla. De verdad, es que es la polla. En serio. Es que. Me río por no llorar. Me río por no llorar. Me río por no llorar. O sea, de 30 cartas. De 30 cartas. Que tiene en el mazo. De 30 putas cartas que tiene en el mazo. Estas dos desde el principio. Y la otra también desde el principio. Viva el sabe jugar. Viva. Pero super viva, eh. Viva. Ya está. Mira. Siguiente partida. Mira. Lo siento, pepino. Pero... No. Siguiente partida. Me va a soltar la misión. Todos los bichos van a ser 5-5. Me va a quitar 20 vidas. Estoy muerto. Venga. 20 vidas. Estoy muerto. Venga. Gracias por saber jugar. Hasta luego. Luego, os subiré yo el mazo este. Recordad bien este momento que lo voy a decir, eh. Recordadlo bien. Luego os subiré yo el mazo este. De pícaro de misión. De pícaro de misión. Y no me va a sacar ni de coña en el cuarto turno la misión. Pero ni de pura coña. Venga. En todas las partidas que echen ni de coña me voy a sacar la misión en el turno 4. Bueno, venga. A ver si ganamos una partida. Porque bueno. Porque ya sabéis yo que mi suerte en este juego es legendaria. Si intento traer el mazo para ver como se juega y tal. Pero nada. Al menos con el paladín lo hemos visto un poco. Pero es que macho. En serio. Es que es flipante lo de este juego, de verdad. Es que es flipante. Es que en turno 4 ya tenía la misión, tío. Turno 4. De las 30 putas cartas que tiene el mazo. Tiene ya los dos pichos de combo que devuelven la carta a la mano. Y el paso de las sombras o como cojones. Se llama en la mano. En la mano. Todo en la mano. Es que. De verdad. Es que. Perdona si me quejo mucho. Pero es que es la polla. De verdad. Es que es la polla. Es la polla. Y es que no es la primera vez que me lo hacen. No estoy. Es que no lo entiendo. 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 De 30 cartas le salen todas. En la mano. Todas. Y luego bueno. Pues yo me toqueo todos los costes 8. Y cuando necesito robar una carta importante. Pues me sale un acólito. Y luego pues me sale un acólito. Y a perder. Y a perder partidas. Y a perder. Y a perder partidas. Y ya está. Y dime tú que saber jugar ahí. Cuando te hacen estas cosas. O te toca puta mierda en el mazo. ¿Qué es esto? ¿Contra qué estoy jugando? El Druid Azkade me revienta. Pero no sé si lleva esta carta. Me da un poco igual el bicho ese. La verdad. Aunque ahora me arrepentí de no haberlo matado. Porque seguramente me saque una cosa que debía haber matado. Pero bueno. Que rabia. De verdad. Es que me da mucha rabia. Es que me da mucha rabia. Vale. Pues premio. Digo premio. Porque este es uno de los mazos que me hace counter. Con el que menos winrate tengo. O sea que. Ya. Para finiquitar el vídeo. Vale. Para finiquitarlo. Porque no pienso jugar ninguna partida más. Como pierda. Pues bueno. Pues nos sale aquí el amigo este. Pues nos sale aquí el amigo este. Pues nos sale aquí el amigo este. Pues nos sale aquí el amigo. Vale. Cierto es que mi versión es un poco lenta. Vale. Hay versiones que son un poco más rápidas. Como ya os he dicho. Pero. Que vamos. Que te da igual. Que te da igual que haya versiones más rápidas. Y te quedas 3 costes 8 en la mano nada más empezar. O sea que te da absolutamente igual. O si el rival le toca todo. Te da igual absolutamente todo. Vale. Nos está dando bastante tiempo. Lo único que ya os digo. Que el de Hader nos hace counter. Que el de Hader nos hace counter. Que el de Hader nos hace counter. Y te da igual. Estoy pensando. Voy a ir a la cabeza. Estoy pensando. Voy a ir a la cabeza. Voy a la cabeza. porque esto... Si quiere el que me lo trade. Vale. No voy a perder 2 puntos de ataque. En algo que puede él tradearme. Y el no me va a quitar 2 de vida. Y necesito bajarle vida. Porque como lleguen sus turnos altos estoy fuera. Como lleguen sus turnos altos estoy fuera. Y bueno. Eee. Ya por ser pesimistas. Aún más. Aunque bueno, lo mismo al ser tan pesimista, tan pesimista, tan pesimista al inicio de esta partida Digo que voy a perder porque es un mazo que me hace counter y lo mismo termino ganando Y veis una batalla épica en la que por fin la suerte me favorece y gano por suerte Porque cuando un mazo te suele hacer counter Si le ganas es porque te quedas mejor que él y porque tienes más suerte Pero bueno, podéis olvidar todo lo que os estoy diciendo, ¿vale? Es que de verdad macho, es que, es que, es que, es que Me creo que matan a esa mierda porque si no me la van a seguir liando con los jades Tanto está aún llevo, de todas formas no llevo a muchos, ¿no? Dos Evidentemente lo va a tener toda la mano porque lo ha robado todo Ay, Dios mío, si es que se te quitan las ganas de jugar, en serio, bepino Se te quitan las ganas de jugar, es que se te quitan, se te quitan, es que, es que es Es que, es, es que ya cuando, te paso una vez, bueno, vale, hace estable, te paso una segunda y es, oh, puto asco Y ya una tercera ya es que es como, mira, me voy a otro juego, ¿vale? Porque hoy no es el día de jugar a Hellstorm Y se ve que cuando grabo no va a ser nunca el día de jugar a Hellstorm Porque es que da igual lo que ha Me estoy guardando la gaborra para cuando me llene un mal la mesa Y los ejecutar es también para matarle las cosas tochas Pero vamos, que me da igual porque va a seguir creciendo, 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 creciendo Y me voy a la mierda Evidentemente va a seguir teniendo todo en la mano Que tampoco es una novedad Es que es tristísimo esto, de verdad, es que es tristísimo No me voy a ganar, eh Ya os digo yo que me hace contento de este mazo Y es que tiene la mano llena Y se ha robado todo el mazo ya Y se ha robado todo el mazo ya Es que... Es que no me voy a poder traer ni un puto video normal De verdad Es que es un coñazo esto, de verdad Es que es un coñazo Es que va a ser así todo el rato Confesar, ni hablar Y no los mejores precios Con suerte Con suerte Solo lleva uno de esos Solo lleva uno de esos Solo lleva uno de esos Y le jodo el combo infinito de sacarme javes Pero que... Que estoy fuera Es que estoy fuera ya Estoy fuera Porque el tío Necesita un flagelo Pues bueno Pues lo toquea Porque lo necesitaba Y ya está Y el saber jugar Y ya está Y el saber jugar Venga, vas a decir bien jugado Como todos los tíos poderosos de este juego O no Es que... Esto es un aburrimiento ya Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Hola, mepinotes Hola, mepinotes ¿Qué le voy a hacer? 26 minutos de vídeo En los que no gano en una sola partida Y por qué no puedo bajar el rango 15 Si no, pues me voy al 20 Si sigo grabando Madre mía, de verdad Yo no sé qué pasa Que cuando me pongo a grabar Es que no hay manera No hay manera, de verdad Es que no hay manera No hay manera Es que se te quiten las ganas de jugar En serio Me jugaré otra partida Para ver si gano Pero es que ya Es que no tengo ganas Entre la partida que jugaba antes Es que Llevo 4 derrotas seguidas 4 4, eh 4 Estaba a punto de subir al rango 14 Pero llevo 4 derrotas seguidas Y créeme Que cuando llevas 4 derrotas seguidas Cierras el juego Y te pasa otra cosa Porque antes de grabar He jugado una Contra Contra un Contra un Hunter Y así un Hunter Que lo he tenido Todo Pero todo Todos los turnos El turno 1 El 2 El 3 El 4 El 5 Y el 6 Que es cuando me ha ganado Luego La primera partida que habéis visto Igual Ha sido un poquito más Más ajustada Ha sido contra el Paladín La primera No sé Pero bueno La del Paladín He podido llegar a hacer algo Vale Hemos llegado turnos altos Pero macho Tontequearte Los 3 costes Más caros Que tienes De primeras En el mazo Pues es como Vale Gracias Gracias juego Gracias por darme los costes Más altos en la mano Y luego Pues bueno Pues necesitas un domingo a los peces Pues bueno Pues robas un acolito Del acolito Quieres robar otra carta Para ver si te roba el puto Al mil a los peces Pues te robas otro acolito ¿Para qué te van a tocar en turno 1? Mejor Bueno Los costes altos Y ya está Y que gane el otro Porque le ha tocado el Paladín Divino Y se ha vuelto a meter la partida Le toca al fin ninja Y le salen los líderes de guerra muslo Para que se echen todos sus muslos Hasta el infinito Y ya está Y te gana Porque bueno Pues el saber jugar Macho El saber jugar El saber jugar El saber jugar Esto te queda Lo que te sale De los putos cojones Por no hablar del pícaro ¿Vale? Es que del pícaro Ya es que Es que ni hablo Ni hablo De 30 putas cartas Que tiene el mazo De 30 putas cartas Que tiene el mazo Tiene Los dos putos bichos Que le devuelven La puta carta a la mano Y el paso de la sombra Y es como Bueno Pues venga Ya está Turno 4 Ya tengo la misión hecha Ya soy el hijo En el juego Ya está En turno 5 o 6 Ya te he ganado ¿Vale? Bravo Venga A otro juego Y eso Perdona por echarlo otra vez Que ya sé que en el vídeo anterior También flamé Como si no hubiese un mañana Pero es que Es que No sé Es que pones a acabar Y más Hay 4 derrotas seguidas Y cuando Pierdes 4 veces seguidas Pues ya es que te toca Bar el rabo al juego ¿Ya? Es que te toca El puto rabo al juego Y se te quitan las ganas de todo Y juegas mal Y todo Así que Este vídeo Que os sirva de consejo Yo os aconsejo Cuando perdáis 2 seguidas Suelen ser 3 Pero cuando perdáis 2 seguidas Dejar de jugar ¿Vale? Dejar de jugar Y más Si perdéis esas 2 partidas seguidas Como las he perdido yo ¿Vale? Si las has perdido Un poquito más apuradas O algo así Pues bueno Pues todavía dices Pues sí Ha sido de saber jugar Ha sido una Partida Épica Ha sido divertida Y entretenida Pero cuando es puta mierda Que bueno Que la del paladín Tu había sido entretenida Pero cuando es como la del pícaro Que es puta mierda Puta mierda En la que él Pues bueno Ya tiene todo en la mano Y tú en los cuatro Ya se hace su puta misión troll Y ya está Y ya has perdido Pues bueno Pues nada Pues es decir Pues venga Hasta luego Gracias Coge tu culo De pícaro Y te vas a un puto casino A jugarte a la saca perra Y nada Dejo de esporte Espero que os haya gustado El vídeo Aunque ha sido una puta mierda Porque no se puede enseñar El mazo ni nada Pero bueno Eso es la cara Del gearstone ¿Qué le vamos a hacer? Y eso Dadle a like favorito Suscríbete si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao bepinos